En el marco de las novenas de Navidad, el presbítero Ismael Becerra, administrador de la medalla milagrosa, presidió la novena de la parroquia Vino Niño Jesús, en la cual nos dio a conocer el signo del sexto día, la novena, la alegría, como invitación de vivir en familia. El tema y el signo que hoy estamos celebrando es el de la alegría. El Señor nos invita a estar siempre alegres. San Pablo lo dice, como lo escuchamos ahora en la predicación, estar siempre alegres. Y entonces hay una invitación de parte de Dios para que la iglesia viva la alegría, de la misma manera como lo hizo la Virgen María cuando recibe la misión de ser la madre del Salvador y de ir donde Isabel a prestar su servicio, de acompañarla durante su embarazo. Estar siempre alegres. Becerra nos expresó la importancia de celebrar las novenas de Navidad en cada una de sus casas debido a la pandemia del COVID-19. Y agradecemos en nombre del Señor Obispo y de los sacerdotes a todas las personas que con tanto cariño facilitan que la celebración pueda llegar a todos, particularmente a los medios de comunicación, la televisión, la radio, las redes sociales. Y hemos podido salir adelante, hemos podido celebrar alegres. Y pareciera que no hubiese pandemia, porque el espíritu gozoso de la Navidad nos ha hecho sobreponernos a estas situaciones dolorosas. A todos los que celebran con nosotros, para que escuchemos la voz del Señor que dice a través de Juan, allanen el camino. Liberemos de todas esas ataduras que nos impiden ser hermanos, querernos, amarnos, estar contentos, tranquilos, compartir, ayudarnos unos a otros. Navidad es tiempo de alegría, de felicidad, de familia. Las novenas de Navidad se vienen realizando a las 4 y 30 de la mañana, desde el 16 hasta el 24 de diciembre. Los televidentes podrán sintonizar a través de enlace televisión.